Hola hola, bienvenidas nuevamente al canal. El día de hoy les comparto el DIY de nuestra alacena. Este fin de semana estuvimos trabajando en ella y les comparto el proceso, así que quédate hasta el final. Para este concepto de alacena abierta escogimos tres tablas, más bien compramos. Cada una medía 2.40 x 25 cm, pero pedimos que las cortaran en medidas de 95 y 60 cm, ya que lo que queríamos hacer es formar una L para tener un poco más de espacio. Siempre comenzamos lijando la madera en todos los proyectos que hemos hecho porque no nos gusta mucho la textura de la madera. Aunque ya la pedimos cepillada, es mejor lijarla primero con una lija de grano grande y después una más suavecita como para darle ese acabado suave y sellarla. Y también esto permite que la pintura absorba bien y pues que no tenga tantas astillas. Esta pintura que compramos en Comex y también una en aerosol para las ménsulas. Escogimos también una tinta blanca de la marca de Baratane. Esta marca nos ha gustado mucho. Sus tintas son buenísimas, aparte de que son amigables con el medio ambiente, ya que están hechas a base de aceites. Por ejemplo, esta está hecha a base de aceite de soya. Y lo que comenzamos haciendo fue revolverla porque viene como separada. Y sí tiene un olor bastante peculiar. Así que hay que dejarlas pues como secar, orearlas. Porque sí son un olor un poquito penetrante, pero si las dejas orear un tiempo adecuado, se pueden utilizar perfectamente bien en interiores. Primero comenzamos con una brocha, pero la verdad es que no nos funcionó. Se veían como que los trazos de la brocha. Y después lo que hicimos fue con estopa, como que tratar de penetrarle a la madera, quitarle un poquito del exceso. Al principio queríamos solamente una capa para dejar que se marcaran las vetas. Y después esto no nos convenció. Terminamos dándole un poquito más de capas. No se ve mal, la verdad es que no se veía mal. Pero siento que no iba con el estilo que queríamos. Pero ya que lo estoy viendo ahorita en el video que lo estoy editando, se ve bastante bonito. Pero no sé, me convenció más darle varias pasadas. Así que nos fuimos por un rodillo también a Comex. Y lo que estuvimos haciendo aquí fue darle una capa un poquito más gruesa. Dejábamos secar entre capa y capa, yo creo que un día. Porque si esta pintura sí tarda un poquito más en secar. Sobre todo por lo que les comento del aroma. Pero en general estuvo súper bien utilizarla. Nos gustó bastante. Este proceso fue el que más nos llevó tiempo. El estar pintando. Un ratito lo hacía Josué, un ratito yo. Y los volteábamos. Le dábamos varias capas, dejábamos que secara. Y al final quedó con un acabado muy bonito, como muy suavecito. Como si tuviera melamina. La verdad es que se sentía la textura súper lisita. Eso me gusta. Porque a la hora de estar limpiando, no sé, hace como que con lo que estés limpiando no se atore en la madera. Lo siguiente que hicimos aquí fue pintar las ménsulas de color oro con un spray. Al final creo que esto ya no me convenció tanto. No sé, creo que hubiera dejado mejor las ménsulas en blanco. Pero como nos costó tanto trabajo, las voy a dejar en dorado por un tiempo. Y ya después les cambiaremos el color. No sé por qué lo pensamos así. El color lo elegí yo. Y bueno, ya después me arrepentí un poco. Pero en general yo creo que estuvo bien. Lo que hicimos después fue marcar la pared. Y nos dimos cuenta que teníamos que pintar también las pijas porque se veían negras. Entonces también con la misma spray los pintamos de dorado. Y quedaron bonitas. Esta es la parte que nos llevó también más tiempo que es perforar la pared. Como les digo, esto de perforar lo hace Josué. Aquí compramos esta en plástico que venden también en Comex. Y lo pegamos al techo y al piso porque el polvo que cae de las perforaciones, de estar haciendo los hoyitos, es bastante penetrante. Y después se queda imprimado en todos los muebles y es muy difícil sacarlo. Y pues por eso elegimos como que cerrar esta parte. Y ya después fuimos colocando las repisas. Nos guiamos primero por la pared de la ventana. Y después la pared queda al cuarto de lavado. Lo que hicimos después es pues darle una pintada. Como les digo, ya les dio falta la pintada a la casa. Creo que solamente tenía el yeso. No recuerdo si la última vez que pinté, pinté esta sección. Y pues no me tardé tanto. Y aquí lo que hicimos después. A diferencia de con la cocina, aquí pusimos primero las ménsulas porque era un espacio un poquito más reducido. Y así nos costó menos trabajo. Estuvimos haciéndole con el nivelador para ver que quedaran pues lo más derechas posible. Y también en relación con la otra pared. En general, pues sí hubo como un ligero desfase. Pero fue mínimo. Aquí lo que hicimos después fue ponerles pues las fijas a la tabla. Después de que colocamos la ménsula para que quede bien fija. Y así es como nos iba quedando. La verdad es que se veía muy bonito. Tuvimos que quitar la cortina como pueden ver. Y también pinté pues los cortineros. Una vez que terminamos de poner las repisas del lado de la ventana, las más pequeñas, nos pasamos a la siguiente pared, las repisas de 90 centímetros, para que formaran la L. Y pusimos pues cada repisa con sus dos ménsulas. Y ya después las íbamos atornillando. Primero las nivelábamos y las atornillábamos. Y pues nos quedaron un poquito de desfase en algunas en las uniones de la esquina. Porque las paredes no son como les digo exactas. Como que si tienen su grado de inclinación. Pero en general yo creo que para ser la primera vez que lo hacíamos nos quedó bastante bien. Ya después fuimos acomodando todo lo que teníamos en las cajas. En el último video de Limpia Conmigo les platiqué que quería hacer algo más estético para mi cocina. Y pues me gustó mucho como se veía así. Como que quedó un poquito mejor. Pero aún me faltan comprar frascos para las semillas. Y para tener todo pues como más visible. Aquí pues no hay problema esto porque es como leche, cajitas y así. Pero sí para las cosas que están en estas cajas transparentes que son como semillas. Sí pienso comprarlas. Solamente que no me he tomado el tiempo. Y yo creo que este fin de semana ahora sí ya me daré ese tiempo para ir a buscar algo que quede con la decoración. Que sean como frasquitos o algo así. Entre los dos fuimos acomodando todo. La verdad es que a Josué también aparte de que hace las cosas. Le gusta participar en la toma de decisiones, en los colores, en el acomodo de las cosas. No nada más soy yo la que organiza. También Josué le gusta pues como tiene mucho ese lado hogareño. Es algo que me gusta mucho de él. Y pues como les digo, él se lleva por la parte a veces más pesada. Porque pues tiene que estar perforando. Y no sé, como que todos los detalles grandes él las hace. Y como pueden ver aquí pues ya estamos terminando de organizar. Y aquí ya les muestro cómo se ve, cómo se va viendo esto. Ya para no hacerles pues tan tardado el acomodo porque pues ya se los he enseñado en otros videos de organización. Como les digo pues prácticamente tenemos lo mismo. Las canastitas y pues iré comprando cosillas para organizar. Así se ve de frente. Frente a la ventana. Y tenemos esos carritos en la parte de abajo que igual los pusimos ahí porque tienen todo como que lo de limpieza. Ahí los pienso dejar. Y la verdad que quedaron súper bien. No sé, ahorita todo se ve pues ligeramente amontonado. Pero ya con el tiempo pues iré dándole forma y estructura. Ahorita era pues como hacer la base. Pero se los quería compartir. Y así es como se ve de frente. Del lado de las repisas más grandes. Espero que este video te haya gustado o te haya sido de utilidad. Ya sabes que si fue así apóyame con un like. Compártelo. Déjame algún comentario. Les mando muchos besos y los veo en un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete!